Damos mil vueltas buscando algo mejor Los astros dicen hoy que amarte es mortal Pero soy terca, soy frágil con tu calor Tu amor, tu amor, tu amor me hace alucinar Así que deja de hablar y bésame, bésame lento Que así yo te quiero, seas agua o fuego Aparecete antes de que el sol se vaya Alinea tu piel con mi boca y mi alma Uh, no hay nadie como tú Aparecete en sueños y dime que me amas Que siempre me alumbren tus ojos, vengala Tú me haces ver la luz Ay, qué bonito es perderme en tu corazón Eclipsas mi dolor Destruyes todo mal No hay imposible si estás a mi alrededor Con tu aire seductor Me quiero despertar Así que deja de hablar y bésame, bésame lento Que así yo te quiero, seas agua o fuego Aparecete antes de que el sol se vaya Alinea tu piel con mi boca y mi alma Uh, no hay nadie como tú Aparecete en sueños y dime que me amas Que siempre me alumbren tus ojos, vengala Tú me haces ver la luz No hay nadie como tú No hay nadie como tú Uh, tú, tú Gracias por ver el video